Yo no necesito puntos, los puntos de aquí los tengo Haciendo puntos en la tabla me mantengo Esta es la diferencia en la improvisación Yo hago puntos de ingenio, tus puntos de emoción Pero yo estoy más alto porque pasé la prueba Está esperando a que talento llueva Mira que loquillo no reprueba ¿Ves eso ahí arriba en la tabla? Esas son mis huevas ¡Esas son mis huevas! ¡No! 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 ¡Ello! ¡Estoy odiando siempre! ¡Tres, dos, uno! ¡Cienco! ¿En serio esa rima se la valieron? Él se mató y ustedes lo oyeron Con esa se jodieron Se le subieron tanto las huevas que se le salieron ¡No! 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 No se me sale nada Deja que está contenta la grada Mi rima es... ¡Tres, dos, uno! ¡Vámonos! Estamos peleando papi y no pasa nada A mí me encanta que disfrute la grada ¡Ey! Por favor, no le saquen otra enojada Que este piroba es muñero y me pega una puñalada ¡Una puñalada! ¡Se la voy a meter por la espalda! ¡Cuidado que este habla de la vida anterior! ¡Se quitó el pantalón por la falda! ¡Ay! Por la falda y los tacones Estas son mis improvisaciones Ya dije que era marichita con el ñeco Treinta puñaladas por el mismo hueco Por el mismo hueco Lo que dice esta ramera ¡Tiene puñaladas carteras! ¡Y se lo damos en tres, dos, uno! ¡Tiene puñaladas por el mismo hueco!